Amón, 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 Bendiceles, Bendiceles, Amón, 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 Bendiceles, 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 llega el momento de las grandes reflexiones, una reflexión que llegue al corazón, de mentes, cuerpos y almas, porque nuestro planeta tierra agoniza y esto no es ninguna forma de meter miedo, sino solamente veamos la situación en lo que está pasando en cada país, cada vez los recursos naturales, cada vez los recursos naturales que deben estar al servicio de la gran mayoría de toda la población, están siendo acumulados en pocas manos, eso no es amor, eso es puro egoísmo, porque el amor es el amor universal, el amor que cumpla los principios cósmicos de integridad y de honestidad, más que todo y de integridad cósmica, amor, 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 bendiceles, 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 amor, 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 amor al universo, para que haya justicia, para que no se violenten los derechos humanos en ningún país del mundo, para que la patria sea toda, la matria sea todo el planeta tierra, no solamente una república, sino todo el planeta tierra es un solo país, amor, 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 amor. bendiceles hermanitos hermanitas dejemos ya de pensar en el yo el yo destructivo el yo es egoísmo hay que hay que actuar en el nosotros nosotros somos fuertes estamos fuertes el yo es una enfermedad de acumular y acumular para mí solamente y que los demás vean cómo salen cómo les va entonces en nosotros es grande cuando decimos yo estamos estamos satanizando la palabra estamos demonizando el verbo porque yo es el mismo ego que se manifiesta con esas grandes ambiciones para que al final todo quede acá y que otros se lo peleen y lo disfruten entonces disfrutemos la vida sin egoísmo con amor con la parte universal siempre y cuando jamás se violan los derechos humanos y que la gente tenga alegría y felicidad decirles que cuando decimos amor nos estamos refiriendo a una gran energía poderosa una energía del cosmos de las galaxias porque de verdad el amor no es de aquí lo decimos con toda seguridad el amor no es de aquí si fuera de aquí el amor puesto prácticamente fuera una gran tristeza el amor viene de lo más cósmico de lo cosmos el amor viene más allá de las galaxias más allá de las constelaciones porque el amor viene a unificar mente corazón alma y espíritu el amor viene a demostrarnos que es posible que todos seamos felices que es posible vencer el egoísmo que es posible la abundancia para todos hay cuatro barcos y cada barco lleva una frase clave el primer barco que se ha instituido es el barco de la libertad que el doctor y manti acte petri y manti manti acte petri lo está conduciendo y el barco de nuevo amanecer que el doctor yo el parte que ya haré lo está conduciendo el barco del nuevo amanecer y el barco de la abundancia suprema que lo dirige su servidor chandú yultávil esos tres barcos y estamos diseñando otro barco el barco el barco de la salud suprema el bienestar que el doctor que es mario lo está diseñando pero a todo esto hay que pensar en tu propio barco nuestro cuerpo en nuestra nave nuestro carro nuestro avión es nuestro cuerpo nuestro templo en nuestro cuerpo no templo de cemento arena tejas ladrillos sino construir el templo interno sublime para que el amor se cumpla en el amor todo es alegría todo es felicidad por eso nosotros decimos amor 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 bendiceles 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 hermanitos hermanitos este proyecto es para todos porque es un proyecto interno no tiene que ver nada con los materiales porque los materiales aquí queda mientras que el alma y la conciencia eso trasciende a otros niveles del cosmos de la galaxia entonces amor 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 no es de acá no es terrestre porque esto viene a unificarnos para que seamos eternamente felices cuando decimos nosotros a levantarnos amor 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 bendiceles 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 esa energía te cubre siete kilómetros a la redonda verán que abundancia si haya estado otro hermanito hermanito dice amor 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 bendiceles 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 esparce la felicidad para todos y todas por eso es estamos estamos diciendo que este en este movimiento amor universal amor internacional en 33 países siempre con la base de la defensa de los derechos humanos porque si no hay si no hay defensa de derechos humanos no puede haber amun, no puede haber bendiceles, es un contra amun es una contra bendicel hermanitas, hermanitos actuemos, no nos queremos con la palabra, no nos queremos con ese yo, 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 yo con ese ego, 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 ego pensemos en nosotros, pensemos en colectivos, pensemos en grande de esa manera la felicidad va a ser posible, no nos vamos a enfermar, no va a haber carencia va a haber una ultra felicidad va a haber armonía familiar va a haber fuerza, unión y familia fuerza hermanitos fuerza hermanitas, rompamos cadenas, rompamos ataduras ya no sigamos hombres, ya no sigamos mujeres, que son lideresas hombres, que son jefes el único jefe es el sol la única jefa es la tierra, la madre tierra, esa es la energía que hay que defender, hay que proteger, porque sin la Pachamama nosotros no somos nada estamos perdidos, por eso decimos nosotros amón, 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 amón amón, amón, amón amón, amón, bendiceles bendiceles para todos y para todas amón, 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 amón amón, 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 amón y amón universal para todas y todos los seres vivos de este planeta y de todos los planetas del universo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver